Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Fortnite y World Vamos a probar una partida en solitario aquí en pisos A ver si podemos tirarla un poquito Bueno, de momento a ver si pillamos una escopetilla Ahí veo una, pero me parece que vamos a bajar aquí No te tires que no me cuenta la kill Vale, ahí tenemos a uno Venga, se ha llevado tres tiros, tío, de la rafaga, le quedaba uno Bueno, pues vamos a ver si se asoma un poquito Pues sí que se asoma, tío ¿La asoma o no la asoma? Bueno, cuidado, eh Que creo que lleva una pesada Vamos a, vamos a pillar cosas y vamos a por él, vale Venga, pues arriba tenemos una táctica también, así que me la voy a pillar No lo veo Nos equipamos bien ahora debajo y vamos a por él A ver si está el cofre este De momento vamos a pillar un poquito de madera Seguramente se haya curado ya, eh Vale, así de momento Hay algo por aquí No hay ni cofre ni nada Pues vamos a ver si lo encontramos, va A ver Claro, tío, que seguía ahí Esperándome o algo Pensaba que llevaba una pesada Era una Una normal Vale, pues esto parece que no está revisado, eh Así que no sé qué hacía esperando ahí, la verdad Vamos a pillar esta Vale, tenemos cofre No sé si está arriba o O debajo Sí, debajo Pero Sí, tenemos los dos Vale Pues están dando pero bien, eh Tenemos que ser rápidos que no No pillo a nadie Vamos Pues, a ver Voy a equiparme esta aquí Tiramos el cofre debajo Y ya vamos a por ellos, eh Vamos, vamos, vamos Tiramos un poquito de madera Que seguramente nos haga falta Debería de piernas, eh Vale, creo que es aquí dentro Mira, 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 mira Lo que se está andando, chaval Va a entrar este por aquí Vale Lanzar pepos Va, me lo llevo Esto está ya limpio, eh Sí Vale, ahí tenemos a uno más A ver, que te veo Que te veo Perfecto Vamos a pillar escuditos Que no tenemos ni uno Y me voy a No sé si Voy a seguir con la de rafas Va Que no ha ido mal hasta ahora Voy a tomar los dos minis No se Vamos Vale Hay más peña, eh Hay más peña, chaval Y creo que nos están disparando a nosotros No sé de dónde Pero seguramente sea de la torre de rafas Míralo Voy Uy Vaya, vaya caída más tonta Abre, abre Abre la puerta, abre Abre Por mucho que subas Va a llegar un momento Que no pueda subir más Vale Pues vamos a pillar los minis Eh Vamos a hacer fuzil este Bueno Bien Hemos limpiado pisos bastante bien Vamos a revisar si eso Si El escondite Esto va en serio Esto va en serio Ok Tenemos a dos No va Es que no puedo darle al de No 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 Este Vale Pues un tocho Y creo que dejo el lanzabepos Sí Sí, porque para Bueno, aquí teníamos más pepos A ver cuántos Lo dejo Así tenemos, sí, mejor Vale, tenemos el cofre este Pues vamos a pillarlo Y ya salimos de pisos, eh, ocho que ir, no está nada mal A ver si viene alguien del parque O de túneles, que puede ser No A ver Lo estoy liando Esto por aquí y esto Sí, o de túneles O de túneles o de O del parque, yo creo que es más fácil del parque Sí, vamos a echar un vistazo Bueno, me habíamos dicho de revisar esto Sí, parece que no está revisado Material, bueno, podría ser peor Pero Esto está revisado Me llevo la munición esta y Y nos vamos, va A ver si podemos enganchar a alguien por aquí Sí, voy a ir por aquí fuera Porque es fácil que Bueno, no hemos revisado el arbusto ese Pero Tampoco creo que tuviera muchas cosas, eh Vamos a Hacia el parque ese Y a ver si nos encontramos a alguien por aquí Del estadio Y eso es fácil que Que también entre alguien No está el cobre No, creo no Sí, sí, está Pues voy a pillarlo y ya vamos Directos al parque, eh Bueno Tajando por aquí A ver si vienen del parque O de almacenes Vale, hay algo No hay nada Pues sí, vamos Creo que ahí está algo Eh Está un poco alto Pues en toda la cara Se ha llevado Está un poco alto y se nos puede complicar Corre, corre, corre El lampado y volvés Ahora mismo vendría De lujo Tengo que cubrirme por detrás Sí Vamos a hacerlo bien Porque me puede venir Un gran campo Vale Perfecto Vale, vale Lo había enchufado Hay un par Es que muchas veces cuando vas así Hacia ellos Como están más altos Las rampas Se pone como media rampa ¿No? Entonces Cuesta mucho de Jodidísimo Lo hemos puesto fino Supongo que se habrá metido Aquí debajo ¿No? Pero Lo dejo más Vale, pues vamos a tomarnos El botiquín ese Este venía de Este venía de túneles ¿Eh? Esto igual no está revisado Sí, creo que el cofre No Vale, pues Conseguimos Bueno, 10 kills ya Y quedan 12 ¿Eh? Lo único que no tenemos Franco A ver si pillo alguno A ver Este no tenía Es que Franco es de esos morados Y eso tampoco me gusta mucho Pero Mejor que Llevar eso Que nada, ¿no? Vale Pues Sí, vamos a acercarnos un poquito Ostras Vale, vale Estamos cerca Vamos a tener que ir para allá Sí Bueno, es fácil que vengan por aquí Del parque Ahora sí Bueno, y antes también, ¿eh? Porque es que no se acerca nadie por aquí Sí, pero por la derecha O están entrando en pisos O en almacenes De la balsa De la balsa Y eso es fácil que Que entra alguien por ahí Bueno, a ver si podemos Matar a Buah, serían 6 más Mira, ya arriba tenemos a uno Fijo Pues vamos para allá Y en almacenes Yo diría que también, ¿eh? Sí Qué pinta Y eso es un mazo Acaban de pillarlo Nos vamos, ¿eh? Bien, bien, bien Más minis Y más cohetes Vale, vale Ya tenía demasiados mil Vale Vamos un poquito Justos Pero bueno Tengo dos botiquines No, 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 problema No, no, problema Está ahí aquí también Vale, pero bueno Por lo menos nos aseguramos Que por detrás no vienen Sí, nos va a quitar un poquito Pero bueno Ahora nos curamos con el botiquín Lo malo que tenemos a uno Ahí arriba de la montaña esa Y no tenemos Franco ¿Seguimos sin Franco? Creo que no tenía ese Bueno, de todas formas Bueno, de todas formas Llegar, llegamos Bueno, encima sin jetpack No hemos encontrado ninguno Que últimamente estoy ajustando un poquito Pero bueno, es que no puedo evitarlo En serio, cuando veo un jetpack No puedo dejarlo Tengo que pillarlo sí o sí Pero bueno, vamos a intentar curarnos por aquí Se nos ha quedado bastante la tormenta Pero bueno Tenemos los dos botiquines Eso Vale, los están dando por aquí, eh Si quiero ver Tengo dos saltos, vale Pues voy a ponerme Y ahora Me lo preparo Me tomo un mini Y seguimos Los minis me los voy a poner en Donde están los botiquines Así que me puedo curar rápido Nos ponemos esto aquí Vale Y creo que se están dando por ahí arriba, eh Lo que pasa es que Bueno, sí, tenemos material de sobra Así que Vamos a intentar subir Podemos poner un salto también Pero bueno Uy Vale, retíralo No los ha visto, tío No puede ser Toma, en serio Que no me había visto Es que a ver cómo le entro ya a este Si está tan alto Y creo que he llevado a Zoka Se puede liar fácil, eh Joder, me vuelve a encerrar el tío Y me vuelve a encerrar, tío Ahora, eh Otra vez, tío Te has quedado debajo, macho Y ahora, ahora Joder, macho Tenemos que bajar de aquí ya, eh Pero ya Vaya, vaya batalla, chaval Es que me estaba encerrando todo Todo el rato, eh Todo el rato me ponía Joder El suelo, tío Y no podía, eh No podía, de verdad La altura no me ganaba Pero como me encerraba No podía No sé si tenía Cohete Voy a ver si veo a alguien por aquí Pues que Nos podrían haber tirado A ver, no estoy en mala zona Pero estoy fuera Así que Vámonos Tenemos un salto más Así que Perfecto Necesitamos una zona alta Aquella montaña sería Creo que sería la mejor Pero no tiene pinta De que estén por aquella aún Por lo menos aún, eh Por aquí, por aquí van a estar Por aquí tiene que haber peña fijo Lo he recargado Bazoque recargado Vale Pues sí, yo creo que Yo creo que van a estar por aquí Material Bien Hemos gastado un montón ahí, eh Por lo menos Los mil de madera Me los he Me los he pulido Ahí en un momento Tenemos setas por aquí Pero No sé No, no creo que sea buena idea Lo de pillar setas ahora mismo Vale Vamos a ir a sumar Estoy Me he chupado ahí un par Vale Vale Vamos a usar el botiquín este Él tiene más Así que podríamos pillarle alguno A ver si lleva algún escudo tocho Quedan cuatro Llevamos trece Podemos superar el récord Podríamos, sí Vale Pues vamos a ello, ¿no? Necesito una zona alta Tenemos un montón de... Y Franco, tío Tampoco lleva a Franco, tío En toda... En toda la partida No he encontrado ni un... Ni un Franco ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo, tío No sé de dónde me ha disparado Pero va a tener que salir Creo que de ahí dentro, ¿no? Yo diría que... Sí, yo diría que sí Vamos a ir metiéndonos dentro No quiero gastar tanto material Estoy gastando demasiado Sí, voy a tener que entrar Pero... Estoy muy jodido de vida, tío Ahí arriba tiramos a uno Ahí arriba tenemos a uno, tío No sé si me va a dar tiempo No lo veo, no lo veo venir No lo veo, tío Déjame disparar, ya me he curado Ya puedes disparar lo que quieras Joder, macho Es que no me fío de... De los de arriba ¿Cómo vas de material? Mal Aquí no quiero disparar Que me voy a matar ¡Vamos! Queda uno Pues va a ser el de arriba Está bajando Está bajando No 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 está esto No No ¡Joder! Tampoco quiero subir mucho Porque la caída puede ser interesante Sí, la caída va a ser guapa Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Tengo un salto más Tengo un salto más No problemes No problemes Mientras le gane altura Sí, sí, sí Aquí estaría dentro Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Tengo que salir por patas Y es que encima Está dentro Dentro está Ajá Dentro está fuera No sé ni lo que digo Está arriba Tengo que estar dentro Tío Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Lo tenía ya Pero si es que lo tenía ya Lo he dejado jodidísimo Con el bazocazo Y algún tiro de las car ¿En serio? ¿En serio? No puede ser Más jodido no podemos estar No podemos estar Más jodidos Sí, sí que podemos Sí que podemos Sí ¿Se piensa que estoy ahí? Vale, vale Material Más Uf Vale, menos mal No sé ni dónde estoy Se me ha cambiado Joder Que se gaste Que se gaste Los pecos, macho Ese ha estado cerca Ese, ese sí Ese sí No Es que si está más alto No voy a poder ¡Oh! ¡Vamos! Y me encuentran aquí ¡Vamos ya! ¿Quién seguís, chaval? ¡Wow! La he liado Sobre todo al ¡Ja, ja, ja, ja! La he liado Sobre todo al saltar El último salto Que he puesto La última plataforma Estaba dentro Y me he ido Y estaba muy buena zona Y lo tenía jodidísimo Encima Pero me estaba Rivillando ahí No sé por qué Me he visto Muy apurado Y he salido por patas Pero bueno Hemos conseguido la victoria 15 kills Cerquita del record Y bueno Está bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!